Amigas y amigos de nuestro podcast, los rebeldes de Shandor Mara y librería, les damos la más cordial bienvenida a este día en el que nos honra contar con la presencia de un gran académico, diplomático, servidor público, un analista político muy importante que es Miguel Basáñez Eberkenji. Bienvenido Miguel a nuestra librería. Muchas gracias Javier, es un gusto enorme estar aquí. Gracias por acompañarnos, por venir a presentar a nuestra librería este gran texto, un texto que para abrir, como se dice, la conversación, puede ser realmente un gran manual, un gran tratado para todos aquellos que se interesen, no solamente por la política en el país, sino por la disputa del poder. Y sobre todo, para conocer el origen del Estado, las instituciones que lo conforman, la división de poderes y la disputa histórica por quien ejerce en términos reales el poder. Porque el libro que vamos a presentar y que hoy vamos a comentar con Miguel Basáñez se llama ¿Quién manda en México? Un libro que es una tercera versión actualizada de lo que es su gran obra publicada pues ya hace casi 40 años, que vio la luz, la lucha por la hegemonía en México. Para comentar el libro, para platicar con Miguel Basáñez, nos acompaña un chihuahuense apasionado y creyente de que la educación transforma a las personas y a las naciones. Él es el director de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Alberto Arbizu Enríquez, que tiene con nosotros un vínculo porque además de ser un gran lector, pues es un gran aliado, es un gran promotor de nuestra librería. Él además es consultor de empresas en temas de innovación y transformación cultural, egresó del Tecnológico de Chihuahua, es ingeniero electrónico y cursó maestría en Business Management en la Universidad de Harvard en el año 2010. Y precisamente la estancia de Alberto en Harvard es el motivo de su presencia ahora con nosotros para comentar su libro y platicar contigo, pues porque ahí se encontraron en Harvard hace ya pues casi 14 años, va para 14 años Alberto. Gracias por estar con nosotros. Correcto, muchas gracias, un placer, todo lo que dice ahí sale del corazón y fue un placer de verdad, no podría describirlo con suficientes palabras, haber convivido con gente de la altura, con seres humanos y profesionales de la altura de Miguel Basáñez. Fue un momento de aprendizaje, de intercambio de ideas y siempre creo que estarás de acuerdo. Fisuraba la pregunta principal, ¿qué podemos contribuir al país? Tú extrañabas Tuxpan, yo extrañaba Chihuahua. Siempre hay que utilizar los recursos que tenemos para, si es posible, compartirlos con los que están y con los que vienen. Ahora, yo quiero decir que efectivamente de eso se trata. Quienes han tenido la oportunidad de tratar a Miguel Basáñez en la academia o en la diplomacia, en la política del servicio público, pues refieren una experiencia de un ser humano íntegro, capaz, con una gran sabiduría y un gran conocimiento. Y has mencionado el primer dato referencial de Miguel, Tuxpan, Veracruz. El libro tiene como primera dedicatoria a Tuxpan. Los veracruzanos son como los parralenses, muy regionalistas, ¿no? Son regionalistas y entonces llevas a Tuxpan contigo. Así es. ¿Hace cuánto naciste en Tuxpan? Nací en 47, hace 76 años, y estudié hasta la secundaria, y ya me fui a hacer la preparatoria y la licenciatura al DEF, a México. ¿Qué licenciatura estudiaste, Miguel? Yo estudié Derecho. ¿Como primera? Aunque en realidad yo lo que quería hacer era matemáticas. ¿Cómo fue el cambio? Bueno, mi padre se moría por tener un hijo abogado, y nunca me dijo que lo estudiará, pero con una mano izquierda sensacional me fue llevando, y entré a Derecho y lo disfruté enormemente. ¿En la Universidad Nacional? En la Nacional, en la Facultad de Derecho. Así es. ¿Tus padres, Miguel Veracruzanos? Sí, mi madre nació en Panuco, ella era hija de un ingeniero petrolero en la época del inicio del petróleo en México, y luego se fueron moviendo por la faja de oro hasta instalarse en Tuxpan. Ahí se conocieron, mi padre era de Tuxpan, mi tatarabuelo llegó hace 200 años a Tuxpan, y ahí la familia llegó, él solo, y ahora somos como 5 mil vasañes en México, y ahí mi padre conoció a mi madre, ahí nacimos mis tres hermanos y yo, y de ahí se deriva. Pero como dices, Tuxpan se queda grabado, ese lo traigo siempre conmigo. Qué bueno, porque pues el terruño es una de las grandes inspiraciones para pensar siempre en el país, no solamente en lo local. Ahora has venido a Chihuahua, y quiero compartirles a nuestros escuchas, a nuestra comunidad lectora, que Miguel está acompañado en este viaje de su esposa, Tatiana Beltrán Ipuga, que es también una gran académica, es una gran académica, es doctora en ciencias políticas, yo tengo muy claro dos obras de ella, pero han venido a Chihuahua a conocer las Barrancas del Cobre. Así es, sí. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué te deja el viaje a Chihuahua? Teníamos muchos años de querer venir con los hijos, tenemos cuatro hijos y dos nietos, y entonces andábamos planeando un viaje a las Barrancas del Cobre desde hace años, pero por angas o mangas no la habíamos podido hacer, así que ahora que quedé contigo, dije, ah no, estas no se nos va sin visitarlas, y bueno, es extraordinario, es espectacular, las Barrancas del Cobre, estuvimos hace, en 82 de haber sido, en el Cañón del Colorado, que es el equivalente, pero claro, Barrancas del Cobre es mucho más grande. Tres veces más. Sí, y bueno, son siete Barrancas, el Cañón del Colorado es una, pero cuando fuimos al Colorado nos impresionó, pero esto es aún más impresionante, de manera que ha sido enormemente grato. La primera vez que venimos a Chihuahua, también vino Tatiana conmigo, fue en 74, era un viaje de trabajo, yo estaba en la Secretaría de Agricultura en ese entonces. ¿Y eras jefe de asesores? Era secretario particular del Oficial Mayor de Agricultura, y había algún problema que venimos a atender, y tuvimos la oportunidad de visitar la comunidad menonita de Cuauhtémoc, y esa visita se empalmó muy bien con los choques culturales que había tenido como estudiante en Inglaterra, y dije, no, 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 impresionante. Porque todavía en 74 andaban en carretas, vestidos de overall y vestidos largos, pero veías el trabajo fuerte de ellos y dedicado, y bueno, eso me llevó muchísimo en una de mis tres vidas, yo digo que he tenido tres vidas, la primera en el gobierno de 20 años, la segunda en las encuestas de 20 años, y la tercera en la academia, y sobre todo en un enfoque de cultura, de estudio de cultura, y la visita a Chihuahua tuvo un gran impacto, porque los choques culturales que tuve en Inglaterra, la visita a la comunidad menonita, me impulsó a decir, tiene que haber explicación, y como decía Alberto hace un rato, ¿y cómo le hacemos en México para que aquí podamos mejorar, y trabajar, y hacer lo que hacen los menonitas? Tener esa cultura de la disciplina, de la proverso, es que es una región además bien interesante, fíjate Cuauhtémoc, pues es precisamente la entrada a la sierra de Chihuahua, pero también es la ventana a la comunidad menonita, por donde entra la comunidad mestiza, es la confluencia de tres culturas, en la área estratégica, que convive, que coexiste, y que lucha por ser una comunidad trinacional, vamos a decirlo desde ese punto de vista, ahora, ¿viajaste de dónde a dónde? ¿Lo hiciste en el tren? Lo hicimos en el Chepe, de Mochis, ¿El Chepe Express? El Chepe Express. Es estupendo. El lunes temprano de Mochis, llegamos a Divisadero, ahí nos quedamos, luego pasamos a Cril, y luego arribamos aquí, y ayer aprovechamos para ir a Parral. Fuiste a Parral. Así es, así que bueno. ¿Qué te pareció Parral? Hermoso también, y esa mina prieta, sí, claro. De Alvarado, todo muy bien, o sea que, estamos muy cómplicos. ¿Qué te llevó a Parral? ¿Qué interés te llevó a Parral? Bueno, conocíamos... ¿La minería o Villa? Entre, entre uno y otro, exactamente, porque conocemos Juárez, ¿verdad? Conocíamos Cuauhtémoc, y aquí, dijimos, bueno, ¿qué otro lugar así como, a la mano, Parral, vamos. Gran decisión, porque además, pues es la, una de las ciudades más antiguas del estado, por supuesto, pero todo ese triángulo, pues está ahí la primera ciudad de nuestra entidad, Santa Bárbara, luego San Fresco del Oro, y hay una enorme tradición en Parral. Qué bueno que pudiste ir. ¿Con qué te quedas en la experiencia del tren, del Chepexpress? A mí el viajar en tren me gusta muchísimo, y fue una afición que nos quedó de los años en Inglaterra, vivimos tres años en Inglaterra con nuestros hijos chicos, y era gratísimo salir de fin de semana a donde fuera posible en tren, y bueno, pues en México no tenemos esas facilidades, de manera que el Chepe era un regreso, un recuerdo hermoso, y está muy bien, de manera que es muy recomendable, entonces, sí, sí. Qué bueno. Me voy con ideas para proponer amigos y que visiten. Padrísimo. Chihuahua. Eso es lo que queríamos escuchar, ¿no? Ya, ya se cumplió parte de esto. Está metido, Antes de, antes de pasarle a, a Alberto, la palabra para que puedan ustedes platicar sobre el libro, bueno, yo sí quisiera todavía abordar dos o tres aspectos muy importantes de tu trayectoria, tu decantada trayectoria, tanto en la academia como en la, en el servicio público, y particularmente la experiencia en los Estados Unidos. Has mencionado que estuviste allá dos años en Londres, porque tú hiciste un doctorado en ciencias políticas. Correcto. En London. Es cool. No, acá me. Después de la licenciatura en Derecho, haces filosofía. No, después de Derecho hice una maestría en administración pública, en la Universidad de Warwick, en Inglaterra, de un año. Yo en aquel entonces trabajaba en el gobierno mexicano, en la Secretaría de Agricultura, y no me quería ir por mucho tiempo. Entonces, encontré una maestría de un año y fui y regresé para aplicar el conocimiento. Mi tesis de maestría fue la planeación de la agricultura en Inglaterra, para aplicarlo a la agricultura en México. Debo de decirte, el oficial mayor era un doctorado en genética de la Universidad de Birmingham, que para mí me abrió también muchísimo el entender, y además me introdujo a una comunidad científica enorme, que es la de la de agricultura. La Escuela Nacional de Chapingo y la comunidad de doctores y maestrías en materia agrícola en México, es enorme. Y bueno, esa posición me permitió acercarme a ellos, y fue realmente muy grato. Pero al salir de Derecho, yo sentía que con mi conocimiento jurídico ya yo entendía todo. Al entrar al área administrativa de la Secretaría de Agricultura, dije, no entiendo nada. Y a los, a los, tuve la oportunidad de una beca de Conacyt, de las primeras y del Consejo Británico, me fui a hacer la maestría, obviamente regreso y otra vez dije, ya entiendo todo. Cambio, al cambio de gobierno entro a la Secretaría de Reforma Agraria, el nudo de los problemas políticos del campo, el secretario era Jorge Rojolugo, y al poquito de tiempo dije, no entiendo nada. Ni mi marco jurídico, ni mi marco administrativo me permite. Y entonces, Rojolugo fue un extraordinario secretario, muy amable conmigo, y me llevaba a las reuniones con el presidente, con López Portillo, y le llevábamos desmenuzados los problemas y demás, ya que casi iba a tomar la decisión, se ha torado el presidente. Y yo dije, bueno, pues, ¿a quién va a consultar? ¿Quién manda el peque? ¿A quién tiene que consultar? ¿Quién va a consultar? Y eso es cuando Rojolugo se regresa al estado de Hidalgo, y dije, me tengo que ir a estudiar, y salgo yo corriendo a Londres a decir, faltaban tres meses para que empezaran, y voy y le toco la puerta al director de la Londres, que yo quería irme a estudiar, y consigo mi admisión, y ahí voy a Inglaterra, y mi esposa hizo la maestría, y yo hice la doctora. ¿Y la tesis de tu doctora? La tesis es este libro, pero, esto que dijiste, de que si había hecho filosofía, lo que pasa, es que la tesis, de esos dos años, que no quería yo estar más tiempo, porque quería regresar de inmediato a México, la tesis, me dice el examinador externo, no, a esa tesis le faltan datos empíricos, y entonces, no te la apruebo, para darte el doctorado, y dije, en seis meses, lo lleno de datos, y la vuelvo a presentar, entonces, me ofreció la escuela, darme otra maestría, en filosofía política, y dejarme registrado, pero los seis meses, que yo iba a tardarme, me tardé diez años, y ese es el segundo libro, que le llamé, el pulso de los sexenios, que está, que es la primera parte, es la lucha por la hegemonía, la segunda son datos, hice un modelo matemático, para ver, por qué las crisis ocurrían, y la tercera parte, son encuestas, porque estaba yo empezando, con las encuestas, de manera que, ese es el segundo libro, que escribí, el pulso de los sexenios, y entonces, ya lo presenté, y ya me dieron el doctorado, diez años después, pero luego me confesó, el supervisor, que la verdad, es que, el externo dijo, vamos a quedar muy mal, los ingleses, y llega un mexicano, y en dos años, saca su tesis, cuando aquí, en los últimos, no sé cuántas décadas, nos hemos tardado, más de cinco, y entonces, vamos a hacer, que se espere, que se espere un poquito más, entonces, una vez que me encontré, ese examinador externo, me dijo, has de estar enunciado conmigo, y le dije, no, porque me diste, porque tenía que escribir, el segundo libro, pero, bueno, así es la vida, y ahora estamos en esa actualización, esta es la actualización, de la lucha por la hegemonía, que Miguel Ángel Porrua, le íbamos a poner, el mismo título, la lucha por la hegemonía, dos puntos, quien manda en México, y dijo, no, el subtítulo, tiene que ser el título, olvídate, sobre todo, con la experiencia librera, claro, de Miguel Ángel Porrua, librero y editor, a quien desde aquí, le mandamos un gran abrazo, un gran saludo, porque, he podido estar con, con Miguel Ángel, recientemente, con motivo de tu libro, hemos establecido un convenio, que bueno, hemos establecido un convenio, con Miguel Ángel, este, de hecho, nos ha regalado, una, una placa muy bonita, en cerámica, de un texto, de Gabriel García Márquez, y estamos iniciando, un convenio, en donde vamos a tener, alrededor de, 300 títulos, hemos seleccionado, 300 títulos, de Miguel Ángel, por Rúa, y bueno, como ustedes, ya lo acaban de escuchar, la tesis doctoral, se convirtió, en la base fundamental, de este, de este libro, y le hemos pedido, Alberto Arbizo, que conoció, en Harvard, a Miguel, y que además, es un, gran estudioso, y un gran preocupado, de los problemas, sociales y políticos, de México, que nos, ayudara a hacer, la presentación, antes de que pudieras, empezar a platicar, con Miguel, que nos podrías decir, en una, en un trazo así, en un brochazo general, para nuestra comunidad, la lectora, ¿por qué es importante, leer este libro? Si, te voy a, muchas gracias, por la invitación, es un placer, coincidir aquí, donde haya, arte, cultura y análisis, invítenme, por favor, lo primero, lo primero que tengo que decir, es, este libro, tiene que estar, como decían en Harvard, en tu shelf, yo trabajaba, en una biblioteca, la biblioteca, de Fine Arts, y platicaba mucho, con un guardia, de seguridad, que era un gran, lector, y cuando un libro, era, de alta relevancia, la respuesta, y el comentario, era un gran admirador, un norteamericano, gran admirador, de México, y me decía, ese libro es bueno, tiene que estar, en tu librero, en tu shelf, en inglés, porque, porque, es un, gran libro, que tiene seis capítulos, donde habla de evoluciones, y composiciones, pero viene acompañado, de datos, en la actualidad, es muy fácil, irse por la emoción, irse por el sentimiento, irse por la opinión, pero cuando, lo que está, plasmado ahí, viene acompañado, de información científica, es muy fácil, tomar una decisión, un poco, mejor, respaldada, entonces, este libro, creo que es importante, porque te invita, al optimismo, me corriges, desde el optimismo, cómo vamos a abordar, el presente, viendo un poco, hacia el pasado, pero construyendo, el futuro, ya, me llama la atención, que cuando, Guillermo, este, un compañero, que, con el que coincidimos, me decía, cuando tengan, una crisis, hay que recurrir, a los sabios, y nosotros, estando allá, en la universidad, traíamos, algunas propuestas, de mejora para México, que puedan, verse reflejadas, en el libro, y cuando teníamos, inquietudes, decíamos, teníamos que ir, con los sabios, y, teníamos que recurrir, a Miguel, Basáñez, quien siempre, nos adoptó, tal como lo dice, la dedicatoria, del libro, él, cuando yo leí, la dedicatoria, dije, este es Miguel Basáñez, dedicado a Tuxpan, y a los, estudiantes universitarios, dedicado a sus, amigos, a sus profesores, de la universidad, en 1965, y, muy importantemente, a los, estudiantes, universitarios, y, y bueno, dice, pues, ¿de qué trata este libro? Dices tú, porque, pues, está dedicado a diferentes públicos, y con la capacidad, y con la bondad, y con las ganas, de cómo sí, de Miguel Basáñez, dije, ¿de qué va tratando? Y me llamó mucho la atención, porque, la primera pregunta, que viene a colación, cuando tú ves la cara, tú la dices, pues, quieres saber, quién manda en México, quiero el nombre de una persona, y quiero, quiero la receta, ¿verdad? Pero, creo que lo que detona esto, que nace, de una curiosidad, genuina, de si estoy presentando datos, a quien toma la decisión, y, y esto lleva tiempo, lo que era, quién manda en México, se convirtió en un, quién manda, coma, pues, coma, en México, y esa crisis mental, esa, sí, inquietud genuina, la, podías convertir en una protesta, o en un doctorado, y dice, yo tomo el camino, que quiero ir a descubrir, en lugar de victimizarnos, nos convertimos en protagonistas, y decimos, vamos, a descubrir, y eso, a qué te lanza, y por qué es importante, porque te, te invita, a aventarte un clavado a la historia, y a que tú mismo, con datos, tomes tus propias conclusiones, de lo cual, como cualquier país en el mundo, es imperfecto, como cualquier familia, como cualquier institución, seguramente, México tenga, áreas de mejora, pero también, no podemos, negar, que tiene puntos, que son rescatables, entonces, dice, me encanta que, eh, insisto, en el optimismo, que, con el cual coincidimos, donde dice, México ha tenido, situaciones desafiantes, delicadas, no es posible, eh, entender a un país, y entender a, al mundo, entender países, es decir, esto no se podría, evaluar capítulo a capítulo, uno tras otro, porque hay cosas que sucedieron, de manera simultánea, que, mientras aquí vivíamos, un, que lo mencionan, algunas de las crisis, que va a lo mejor, a fundar en ellos, vivíamos, había otros países, que estaban viviendo, otras crisis, en Sudamérica, y que a lo mejor, eran productos, de un paquete económico, que entonces, había resultado ser, esta es la propuesta, ideal para que, las cosas funcionen, entonces, estamos en una lucha, entre, que proponemos, para el futuro, y algunas cosas, funcionarán, y algunas otras, seguramente, nos queden, a deber, quien manda en México, que interesante, el enfoque, de Alberto, porque además, efectivamente, tú dices, en el libro, que México, se ha postrado, cuatro veces, y mencionas, concretamente, los años, de las crisis económicas, aun cuando, antes de la primera, gran crisis económica, fue la crisis política, en el 68, podría ser entonces, como que cinco, ¿no? Sí, correcto. Bien, a ver, me gusta mucho, esta parte, de decir, está aquí planteado, también un optimismo, porque, el libro, atravesando sexenios, tan complicados, y figuras, tan polémicas, como ha sido, el presidencialismo mexicano, tiene una mirada, crítica, muy propositiva, o sea, no hay aquí, las afirmaciones, que luego, terminan siendo más, para el escándalo, para la, la nota mediática, yo creo que aquí, hay una observación, muy puntual, muy respetuosa, una mirada crítica, pero sin, demeritar, a las personas, sino, fundamentalmente, observar la conducta, de gobiernos, y de etapas, en la vida del país, haces un análisis, de los sexenios, de los, de los gobiernos, que a mí me encantó, me encantó, cómo has sabido, este, resumir, cada uno de ellos, este, a mí me dicen, oye Javier, tú qué me recomendarías, para yo más o menos, entender, un poco de la política, y de cómo es el gobierno, cómo son los presidentes, todo eso, mira yo antes les daba, pues mira yo te recomiendo, este libro, este texto, ahora tengo una facilidad, saben qué, léanse el libro, de Miguel Basani, y ahí está, todo lo que quieres saber, ¿no? Miguel, sí, yo creo que ahorita, dijo Alberto algo, que es importante, de no victimizarnos, nos, Tatiana y yo regresamos, a México, con motivo de la pandemia, porque, porque en Boston, quedarnos, y ya no había clases presenciales, regresamos, estoy hablando, del 2018, estaba por empezar, el gobierno, actual, y para mí, fue una sorpresa, encontrarme, mis amigos, abogados, pues obviamente, del derecho, es junto con el sacerdocio, las dos profesiones, más conservadoras, porque somos los que, tenemos que guardar, las reglas, y las reglas, son el pasado, eso lo están, en el latino, y en el, entonces, encontrar con mis amigos, las críticas, horribles, de victimización, no, a ver, si uno conoce, la historia de México, y lo que fue, el milagro mexicano, y ese crecimiento, de casi 7%, durante 50 años, oiga, sería motivo, para estar orgulloso, de lo que hemos logrado, bueno, ok, si en los últimos 40 años, se perdió el paso, pero también, eso fue, el viento internacional, no, entonces, había tratado, de actualizar el libro, en el año 2000, ajá, pero no encontré, suficientes condiciones, era, en medio del, gobierno de Fox, el ascenso de Fox, al gobierno, exacto, y no, tuve un asistente, de investigación, estuvimos, reuniendo datos, todos, sí, quise actualizar, simultáneamente, la lucha, y el pulso, pero finalmente, no, no, debe haber sido, por el 2003, 4, y finalmente, no sentí, pero en cambio, ahora que regresamos, y con este nivel, de victimización, de México, que mal está, y que mal va, oigan, yo no lo veo así, y me di cuenta, que en gran parte, era porque yo estaba, siguiendo las noticias, de México, desde la prensa internacional, y no es lo mismo, que todos los días, te estén bombardeando, con una intencionalidad, de, de, en los medios, de comunicación, y eso te va envolviendo, suavemente, lentamente, pero, llega un momento, que no estás viendo, con claridad, las cosas, de manera, que dije, definitivamente, voy a actualizar, y entonces, me puse, a, a revisar datos, porque, obviamente, en el bombardeo, mediático, diario, es tal, la confusión, que termina, que uno no tiene ni idea, de lo que esté pasando, y luego, las interpretaciones, críticas, pero, no de una crítica, constructiva, propositiva, sino de una crítica, victimativa, que presientes, que mal estamos, o sea, no, no, no comparto, entonces, en la recopilación, de datos, de ahí sale, sobre todo, todo el capítulo, económico, que es, por favor, también lo de crimen, que es una novedad, el nuevo elemento, que tú, distingues, que no estaba, en 80, cuando hice el primer libro, definitivamente, no, no había, y, y luego, lo que dijiste, de revisar, a diferencia del libro, primero, que tuve que estudiar, la historia de México, en el segundo, tuve que sacar, mis apuntes, porque, esos años, me tocaron vivirlos, ¿sí? Entonces, fue muy interesante, revivir, pero, pero hacerlo, con, con, con el rigor, de, por eso, hice, estas cronologías, si, a ver, esa parte, de las cronologías, el libro, además de tener, varios, apéndices, ¿no? Este, anexos, tiene unas cronologías, que evidentemente, ahí está, ahí está también, tu visión, porque, porque, porque me, me ha llamado mucho la atención, los hechos que, que tú resaltas, porque, porque ahí también hay una especie de curaduría, histórica, del autor, ¿no? Claro. Y eso te da, una imagen también, de la visión tan amplia, y, y, y todo lo que ha marcado cada época, cada sexenio, ahí, esa cronología, esa selección cronológica, que, que hiciste, a mí me parece, sumamente estratégica, para entender muchas de las cosas, que hoy mismo están pasando. Sí, yo creo que, como dices, pues, termina uno haciendo, una, una selección en este caso, porque me tocó vivirla, a mí me apasionó la política, en la facultad de derecho, nuestros maestros, eh, habían ocupado, la presidencia, estás hablando, a partir de Miguel Alemán, y luego, López Portillo, y luego, Echeverría, de la Madrid, y Echeverría, y, bueno, y López Mateo, López Mateo, y Ruiz Cortillo, ¿no? No, Ruiz Cortillo, no había estudiado, pero, paisano tuyo, paisano mío, él sí, de, de, había trabajado en Tuxpan, ahí, sí, yo de adolescente, porque era amigo de mi abuelo, entonces, en fin, en, entre, el, el gusto de mis padres, porque ellos eran los que querían, lo de la política, y la competencia en la facultad de Derecho, me, me, me cabinea a la política, pero llegó un momento, cuando empecé con esto de los choques culturales, que dije, ah, ah, la política no tiene el poder suficiente para las grandes transformaciones, la transformación está en la mente de la gente, hay que actuar sobre, sobre la mente de las personas, sobre los valores, sobre la cultura, y eso me descarriló de la política, y eso es lo que me clavó a las encuestas, que empecé por las encuestas políticas, sí, lo admito, soy el culpable de las encuestas políticas en México, pero unos pocos años después, mis alumnos empezaron, les empecé a dejar, eh, la empresa de encuestas que formé, y yo me fui a las encuestas culturales, en el mundo, ahora, eh, pionero en el tema de la encuesta política, con la encuesta, que tú condujiste, eh, siendo el presidente López Portillo, eh, o sea, cuando, 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 y que, y que se da uno cuenta que el 52% está de acuerdo con la medida, claro, y otra vez parte con mis amigos de Londres, cuando ocurre la nacionalización, las discusiones eran infranqueables, porque unos decían, es la peor medida que se metió, y otros, es la mejor medida, entonces, bueno, ¿cuál es? Dije, hay que hacer una encuesta nacional, y entonces hoy le propongo al presidente. ¿Fue la primera que se hizo con, con, con ese sentido? Es la primera, eh, sí, bueno, yo había hecho en la Secretaría de Agricultura una encuesta nacional para resolver un problema interno de una huelga del, de los, del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, pero esa fue interna, pero la primera nacional, la población abierta, fue la de la nacionalización de la banca, y, y bueno, ¿se hizo inmediatamente a la medida? Sí, porque, porque el presidente hizo la nacionalización el 1 de septiembre, y yo corrí la encuesta, si mal no recuerdo, en octubre, o sea, una semana, en septiembre cuando el presidente le dio a los desnacionalizados un mes para que resuelvan y mediten sobre sus lealtades, después actuaremos nosotros, después actuaremos nosotros, lo ves por ti. Y entonces, la única manera de saber qué piensa el país es hacer una encuesta nacional, y para sorpresa, y para sorpresa, y para sorpresa, claro, sale un apoyo enorme, sí, que está publicado en un artículo en el Colegio de México, en el Foro Internacional, que publicamos Roderick Campillo, pero cuando Salinas reprivatiza la banca, sí, otra vez vuelve a salir el apoyo más... 52%, te voy a comentar un dato que quizá no tengas registrado, pero es un dato muy interesante, hubo distintos textos después de la nacionalización de la banca en México, obviamente, el abogado de bancos, Ignacio Burgó, Orihuela, sí, mi maestro, hace una gran impugnación del proceso de la nacionalización de la banca, sin embargo, hay un personaje, un personaje de la etapa fundacional del PAN, Juan Landereche Obregón, de los compañeros de Gómez Morín, y compañero de Manuel González Hinojosa, no se diga don Adolfo Crisley Barrola, que publica un texto, en octubre de 1982, nacionalización bancaria y control de cambios, ni un paso atrás, en una defensa absolutamente asombrosa, extraña, dentro de un personaje que había participado incluso en los debates fundacionales del PAN, pues porque el PAN reaccionó como muchos empresarios en aquella época, frente a la nacionalización bancaria, otra vez con la advertencia de la presencia comunista, otra vez, este elemento de decir, ahí viene el comunismo, y esto es comunizante y estatizante, etcétera, etcétera, y de hecho es la nacionalización la que le da un gran impulso al PAN, con el sector empresarial, muchos empresarios con el shock de la nacionalización dicen, como ahí viene ya el comunismo, tenemos que participar políticamente, y eso mencionas tú varias veces, Alberto. No, a mí me gusta mucho el contexto del libro, yo le tomo una fotografía de los elementos históricos, de los elementos personales, y de los elementos informativos, me llama mucho la atención para quien, para un joven, una estudiante, gente, las próximas generaciones, y para mucha gente, es importante entrar al terreno de lo histórico, que narra un poquito al estilo de Harari, ¿no? O sea, ¿cuál es la evolución del estado? Algunos todavía confundimos estado con poderes, cuando estado a lo mejor es territorio, es la población, y es cómo se gobiernan, entonces creo que es importante entender cómo se han ido diseñando desde muy atrás, para poder centrarnos en lo que está sucediendo ahora mismo, o sea, cómo evoluciona una isla opuesto a cómo evoluciona un campo abierto, donde el sistema administrativo, el cómo progresamos, cómo no nos volvemos locos, cómo evolucionamos, cómo no tenemos cuatro o cinco crisis, que parte desde esa base, entonces se me hace muy interesante que eso nos vaya conectando a la realidad del momento, donde dices, a partir de los años treintas, y hasta el ochenta y dos, surge algo que le llaman la época dorada, el milagro mexicano, y que algunos reflexionaron, entonces en algún momento hubo cierta emoción, cierto positivismo, y empiezas a reflexionar, porque las generaciones pasadas, nada más trabajaba una persona en casa, por ejemplo, porque a los diecisiete, dieciocho años, podías conseguir un crédito de Infonavio, entonces es muy interesante, porque eso existía, sin embargo, cuando coincide, y a lo mejor aquí lo pregunto más que declararlo, coincide un poco el fin de esa época dorada, con las primeras crisis, una, la del sesenta y ocho, que se puede atribuir, como lo menciona el libro, a algo comunista, pero también se da un toque en el libro, de algo que a lo mejor es producto de la evolución, alguien más educado, tiene lo que se menciona ahí en la posguerra, nace el existencialismo, y mientras hay un declive, luego vendría una posible crisis de unos veinticinco años, o un país revuelto, que hasta los mediados de los dos miles, y de esa evolución económica, de esa evolución política, el libro se brinca a la composición de unos sectores, ¿verdad? Claro. Con el sector político, el sector público, y el sector privado, y ahí me encanta, porque es donde creo que expones una manera diferente, de decir, o de irnos encaminando a saber, quién puede mandar en México. ¿Quién manda en México? ¿Quién manda en México? Y te, si construyeras, dice ahí, ¿verdad? Si el país fuera un edificio de tantos pisos, los que mandan estarían centrados, en un piso, que a lo mejor nos da más detalles, pero dentro de ese piso, en un pedazo muy pequeño, y entonces para clasificar el tamaño de ese pedacito tan pequeño, que en algunos puntos del libro le llamas el 1%, tan famoso aquí como en otros países, para entender la dimensión de ese pequeño 1% y a manera gráfica los nombra platino, diamante, platino y, y se llega a mencionar hasta plata. Porque son las categorizaciones que hace para entender que también esos sectores tienen sus subdivisiones. Claro. Lo mediático, por ejemplo, que está muy bien identificado como un poder, un poder real, los poderes fácticos que se le llaman, y ahora el nuevo componente, Alberto, el crimen organizado, teniendo una capacidad de decisión, de influencia, incluso de seducción en cierta parte de la política. Sí, sí, sí. Muy preocupante esa parte. Ahorita que estaban mencionando que hablabas tú de la nacionalización, anoté dos comentarios. El primero es cómo las cinco crisis, entiendo 68 como la primera, nos fueron inoculando de la etapa final que el mundo ha vivido a partir de los ocho años. Y lo que nosotros llamamos nacionalización en 82, en Estados Unidos se llamó el rescate, el rescate bancario. Pero si tú analizas los dos procesos, es lo mismo. porque acá al rescate le llamamos fuego a prueba. Exactamente. Y en Estados Unidos, cuando Obama sigue, asignen recursos para que el gobierno americano se queda, obviamente, como dueño de las acciones de los bancos, pero no lo toman como una nacionalización, sino como un rescate y que se repongan y que continúen. Entonces, esa fue la primera. Y la segunda, mencionar que en el primer libro cometí un error que traté de corregir en este, que fue minimizar el papel del mundo exterior. Claro. Claro, y yo estaba más joven y decía, no necesitamos a nadie. Podemos solos. Pero luego, pero luego después de haber sido embajador en Estados Unidos, pues te diste cuenta de que... No, por supuesto, claro. Por supuesto. Y otra fue, el libro anterior que escribí, publicé en el 15, de Cultura, es un libro donde recojo lo que había, me cambié de las encuestas políticas de México a las culturales en el mundo en un grupo que se llama la encuesta mundial de valores. Hacemos una encuesta cada cinco años en casi 100 países y de todos esos datos resulta, bueno, que en el mundo hay tres culturas. Pero también me dejó ver la enorme interacción e influencia del sistema internacional y en el caso específico de México que toda esa influencia internacional entra por los Estados Unidos y que no podemos pensar que somos inmunos a las presiones internacionales. Y entonces, ese es el primer capítulo del libro, de hacerle un contexto histórico, por eso, lo que dijiste de Jarad, y me encanta entender, ¿verdad? Y cómo empiezas de la historia a ir hasta llegar a cómo eso se transforma en el consenso, bueno, primero Bretton Woods, luego el consenso de Washington, luego el consenso de Cornwall y hasta aterrizar, ok, ahí es donde estamos y no podemos sustraernos. Que se me hace importante preguntar, nos gustaría que expandieras, hay una realidad del consenso de Washington que tiene sus repercusiones y hay percepciones positivas, pero no tanto, llamémosle un ejemplo la crisis del 2008 en los Estados Unidos y que eso hace que se repiense una ecuación que tenga las consecuencias del 2008, por ejemplo, para acá, que es el consenso de Cornwall, correcto, viene a ser otro tipo de propuesta que a lo mejor tenga un balance en la ecuación o vamos a ver en qué para, cómo nos comentarías esa evolución entre Washington y Cornwall. Es muy importante esto que estás diciendo y se remonta en realidad a la crisis de hace 100 años de 1929, sí, es la crisis mundial tremendísima que impacta a tal grado a las sociedades que, bueno, va a producir el fascismo, el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, sí, y la del 2008 tiene esa profundidad, que bueno que no ha producido una guerra, pero toda la derechización de Europa, la izquierdización de América Latina, los populismos en el mundo están testimoniando la profundidad de esa crisis del 2008. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hay que recuperar la actividad económica y el crecimiento y el dinamismo y entran todas las ideas de Keynes. Para los 70's se empieza a debilitar las propuestas keynesianas, empiezan a subir las hayekianas, principalmente a través de Friedman en Chicago. Eso se propaga a las escuelas de negocios de las universidades principales, de ahí a las juntas de gobierno de las empresas y de ahí a los organismos internacionales y ahí surge el consenso de Washington. El consenso de Washington, a diferencia del consenso de Cornwall, es que básicamente los organismos internacionales están proponiendo que el mercado debe de tener un papel más importante, no tanto el Estado. Y entonces, por supuesto, el mercado está encantado y se forma realmente un consenso muy fuerte, a diferencia del de Cornwall, que es entendible. Cornwall ocurre por la crisis del 2008, la crisis del 2008 de alguna manera revela los excesos del capitalismo de la fase más voraz, yo diría, del capitalismo, que es muy agresiva con el medio ambiente, que es muy poco preocupada de la desigualdad que genera y entonces Cornwall es la reacción a esos excesos. Pero es la propuesta que hacen los jefes de Estado y al mercado y al mercado no le gusta tanto. O sea, al foro de Davos y a BlackRock no les gusta porque vamos a tener que tener cuidado con el medio ambiente, pero eso le pega a los resultados trimestrales de las empresas. vamos a tener que compartir más. Y entonces ahorita el consenso de Cornwall está teniendo esa reacción, pero es efecto de la crisis del 2008. Así que, bueno, ahí es donde estamos en este momento. Lo que me parece muy interesante es que López Obrador sin tener ni conocimiento del consenso de Cornwall ni conocía ni a Mazzucato ni a Piketty ni a Krugman ni a Stiglitz ni a ninguno de los teóricos, pero de alguna manera López Obrador había intuido de su, de oír a la gente y de lo que los teóricos proponen a base de modelos matemáticos y estudios y demás, pero López Obrador lo traía intuitivamente. Cuando, cuando empiezan por el año 2000 a proponer la pensión de adultos mayores, todavía no se hablaba del ingreso básico universal, pero de alguna manera intuitivamente López Obrador está haciendo esa propuesta. Ahora, si revisamos lo que están proponiendo en el consenso de Cornwall, hay muchas similitudes con lo que López Obrador ha propuesto, pero claro que a diferencia de lo que pasó con de la Madrid y con Salinas, es que el viento teórico y los los actores principales del mercado, pues claro que estaban de acuerdo con el consenso de Washington y entonces pues estuvo muy fácil llevar a Belinda, estaban todos los Chicago Boys entusiasmadísimos con todas esas ideas y había toda una elaboración teórica enorme, la habían puesto en práctica con el golpe de estado en Chile, o sea, había mucho trabajo detrás y ahorita pues a López Obrador le tocó entrar a tirar piedra para sin todo ese respaldo aunque Biden en Estados Unidos cómo reacciona la pandemia ha aplicado las mismas cosas. Es correcto, sí, te dices, a ver, bueno, pero pues no, es en lo que le tocó vivir, ni hablar. Dice en el libro que por cierto citas al final de la bibliografía que añades ya esta actualización, Jorge Cepeda Patterson en el libro de la sucesión 2024 después de Amloquien que además lo refieres como una fuente para decir ¿quieren revisar qué viene? Aquí hay una revisión, una perspectiva. Es que al final del día lo que sostiene Cepeda Patterson es que le ha correspondido a López Obrador abrirse brecha, abrir camino, dice a punta de arañazos de guadañazos porque tiene que abrir ese camino, pero me llamaba mucho la atención efectivamente eso que decías que muchas de las cosas que está haciendo López Obrador pues coincidían precisamente con lo que los grandes grupos de interés económico estaban planteando. Entonces fíjate cómo se vuelve a repetir en cada época cualquier esfuerzo por recuperar rectoría o redistribuir de una mejor manera el ingreso termina siempre con una connotación comunizante o autoritaria o este porque al final del día mucha gente hoy dice es que nos están llevando a un modelo Venezuela Cuba y así es como dijeron cuando López Mateos así es nacionalizó la industria eléctrica en contraste con su buen gusto dices tú por los buenos automóviles los carros que de izquierdistas no tenían lo que hizo López Portillo o lo que hizo Echeverría pues en términos de la moneda como le puso fin a la paridad de 24 años 24 años de estabilidad económica financiera en el país de estabilidad exacto ibas a decir algo Alberto si no hay un análisis que se me hace muy interesante como una analogía donde refieres a cuando el obrero el campesino y el sector popular reciben una respuesta una solución llámese el campesino recibe sus tierras al inicio quizá de la época dorada el el obrero recibe la industria y el sector popular recibe la educación hay cambios importantes en el presente haces una posible analogía porque se identifican otras tres digamos actores otros tres actores claro que son las jóvenes digitales correcto que son la actividad informal los informales y los migrantes binacionales migrantes binacionales porque binacionales bueno ahorita lo marcó muy bien Alberto porque yo creo que parte del enorme éxito de México en el siglo 20 fue lo que Gramsci llamaba la construcción de un bloque histórico que en esencia es encontrar la forma de ligar a la dirigencia nacional que es minúscula estos que viven en el piso 100 ligarlo con la base de la pirámide y la revolución lo que hace es provocar los tres sectores que marcas son campesino obrero y popular y esto le da cuando Calles forma el PNR el primer partido político del régimen del nuevo régimen es un partido regional como ahorita es Morena pero Cárdenas lo que hace es cambiarlo de regional a sectorial y en lo sectorial el tino es que los sectores son estos tres sectores sociales que fueron la composición de la revolución campesino obrero y popular y al articular los sellos tienen demandas muy sencillas los campesinos quieren que les devuelvan la tierra bueno se la devuelvo pues claro que se hace una alianza fuertísima los obreros pues quiero empleo y las industrias pues ahí queda y los sectores populares quieren educación universidades y entonces claro el gobierno mexicano empieza a responder a estos tres sectores y se forma una una fuerza que empuja la modernización de México y eso es el milagro mexicano de 33 82 pero claro conforme va resolviendo las grandes demandas populares pues van perdiendo fuerza porque pues si ya tengo la tierra si ya tengo el empleo y si ya tengo la educación ya entonces esa esa pérdida de de fuerza al resolverlo se cruza con el cambio de vientos internacionales cuando el keynesianismo empieza a cambiar por el hayekismo y entonces van a ser lo que luego es el neoliberalismo como que México se queda la deriva y esos son los 40 años de deriva de 82 a prácticamente a la fecha hasta que entra López Obrador y entonces si lo que me empecé a preguntar después de hacer toda esta revisión bueno cuáles son los tres nuevos sectores sociales o los sectores sociales que tengan la capacidad de reempojar a México como lo hicieron los campesinos obreros y sectores populares en el siglo 20 y de ahí de revisar bueno uno obviamente los migrantes binacionales a partir de 82 que el crecimiento de México venía casi el 7% hasta 82 y ahí se aplana el crecimiento per cápita y entonces producto de ese estancamiento empiezan a salir el millón de migrantes a no alfora y bueno salen porque quieren trabajo pero no se vea empiezan a mandar dinero de regreso y empiezan las empresas a crecer y a crecer y a crecer verdad hasta los 60 mil millones de dólares que estamos viendo ahorita bueno entonces ahí sin duda hay una fuente enorme y aparte claro somos casi 40 millones en Estados Unidos así que y luego el otro enorme sector que no se reconoce es los trabajadores informales por lo general en nuestro círculo es despreciada la información exactamente nuestro 1% que creemos que es todo México pero somos una micro burbuja si los que hemos tenido la oportunidad de estudiar y si se pudo hacer estudios de posgrado y vivimos en nuestro nivel creemos que eso es todo México pero somos el 1% por favor no es todo mail bueno se desprecia el trabajo informal pero hay que ver que el trabajo informal es la forma de resolver individualmente y como se pueda en una esquina en la manera que sea lo que la economía formal no ha podido resolver ahí hay otro sector de enorme potencialidad de sacar a México y el tercero que para mí es más desconocido porque estos dos más o menos lo sentimos pero es de los jóvenes digitales claro es una de estos jóvenes vinculado con el tema del bono demográfico claro entonces de ahí es donde me surte la idea de que México puede reconstruir un nuevo bloque histórico en donde la dirigencia nacional resuelva los problemas centrales de estos tres grandes sectores migrantes binacionales trabajadores informales y jóvenes digitales pero pero está muy difícil quien lo resuelve el partido un partido cual partido si además ya los hombres ni partidos quieren si entonces bueno ahí tenemos como generación en esto le queda más a los jóvenes así como Alberto de decir pues encuéntrenle por donde porque pero ahí está el reto si y yo no lo había visto hasta terminar la revisión que se me dije ah caray y esto no lo había visto es López Obrador el que regresa a esta figura de mayor contacto de mayor cercanía con la tesis gramsciana del núcleo histórico para volver a hacer ese núcleo histórico no no porque lo haga un poco lo abandonan Fox Calderón de Ñaniet totalmente totalmente lo que pasa es que ninguno de ellos son estudiosos de la historia de México y tú no puedes tratar de sacar a México adelante si no conocen la historia claro bueno Calderón si era más estudioso de Fox no Calderón si Peña Nieto no pero López Obrador es un apasionado de la historia de México y no nada más de la historia de México sino de México o sea yo conocí prácticamente a todos los presidentes desde Ruiz Cortines para acá pero no se me ocurre a alguien que haya visitado tres veces el país bueno tres veces en campaña y como presidente esas salidas cada semana que tú señalas muy bien en el libro cómo le sigue dando a él pues un contacto directo con el humor social o sea esa es una de las grandes ventajas del observador sí 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 sin duda no entonces bueno pero estos tres nuevos actores es algo que debemos de estudiar y no diría que López Obrador no sé realmente si él ha trabajado Gramsci pero lo que sí me queda claro es que también lo intuye claro ajá porque la formación de Morena es su su intuición de que con el bueno primero con el PRI no podía luego con el PRD tampoco pudo y había que formar un nuevo para darle institucionalidad a un movimiento popular que es realmente un fenómeno muy 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 importante en 10 años construir lo que ha construido sí sí es una es un lance histórico indiscutible lo ha hecho con una metodología con un método que a lo mejor a algunos no nos gustará de enfatizar tanto el contraste y la confrontación pero bueno el método polarizador está ahí como un método de definición política para para hacer cada vez más complicado el no manifestarte por un lado o por otro todo lo está haciendo hacia allá pues estamos prácticamente llegando a nuestro final de tiempo del podcast yo podría preguntar a Miguel Basáñez quien manda en México yo contestaría diciendo de los 15 presidentes desde el fin de la revolución todos hasta 1982 fueron el que mandaba el vértice del ejercicio del poder con excepción de tres que fueron los del maximato entonces 12 de los 15 presidentes de México tenían el control en el sentido de no poder compartir el mando por supuesto había desafíos como ocurrió con el movimiento cristero con Caix o las sucesiones en donde las sucesiones siempre eran complicadas pero finalmente el régimen y el presidente terminaban confirmando su mando con el caso ahora eso de alguna manera lo que revela es que el sector social y el sector privado eran débiles y el más fuerte era el sector público hasta pero ya cuando Echeverría el sector público tiene un desafío cuando el sector privado está más fuerte el comunismo internacional está muy fuerte Washington provoca el golpe de estado en Chile México encuentran que don Eugenio Garzazada era el apoyo de Echeverría y entonces ahí deciden que tienen que quitarle ese apoyo Echeverría entonces el problema con don Eugenio no fue de Echeverría lo organiza la CIA en México pero ya revela que el sector privado está suficientemente fuerte para desafiar al sector público con López Portillo ocurre algo similar sí pero que es producto de la nacionalización sobre todo entonces hasta López Portillo quien manda es el presidente a partir de Miguel de la Madrid empieza a cambiar porque el fortalecimiento del sector privado y social le da un juego mucho mayor y entonces yo lo que diría es que se empieza a compartir el poder pero hay que meter otro elemento hay presidentes que no les gusta mandar a Miguel de la Madrid no le gustaba ejercer el mando a Fox tampoco entonces yendo para atrás con Peña Nieto parecería que le compartía mucho el poder a Televisa con Calderón le compartía mucho a la Día con Fox a Martita con Zedillo al fondo monetario con Salinas sí hay una variedad empezó a compartir con los empresarios con el poder económico y en el caso de Miguel de la Madrid con el sector bursátil entonces pero llega López Obrador y dice el mando no se comparte el mando es en el Estado y yo tengo la responsabilidad de tener ese mando y para mí la cancelación del proyecto Texcoco es la afirmación es la afirmación de decir quien manda en México es el presidente para que les quede claro si es una afirmación de poder así es muy muy costosa pero al final muy significativa tiene todo el simbolismo el simbolismo del ejercicio ahora si le preguntamos hice una encuesta dos semanas antes de la presentación del libro para ver quien piensa la opinión pública que manda en México y el resultado me pareció interesantísimo y ya le dije a mis colegas secuestradores que tenemos que repetirla porque porque es un pulso contestan 41% el presidente 24% el crimen organizado y 15% no saben ahí está el 80% del y luego le dan un 7% a los políticos un 7% a los empresarios de Estados Unidos el dinero pero no hay una sola mención una ni una respuesta que dijera la iglesia o los sacerdotes cero y solo hay 2% que dice el ejercicio así que bueno fíjate nomás y y y no podemos irnos porque sin preguntar algo que a mí me encantó de del planteamiento después de recorrer todo este origen del Estado estos elementos constitutivos del Estado esta disputa esta lucha por la hegemonía del poder en México terminar con un concepto tan importante y tan fuerte como es quién debe gobernar quién debe mandar claro fíjate que eso se me ocurrió de China porque el el sistema político chino se parece bastante al mexicano en donde el presidente tiene tiene una centralización enorme pero resulta muy difícil tratar de ejercer todo el poder a través de personajes y de ahí es donde solamente la ley justa y ampliamente respetada es la capacidad de a mí me encantó me encantó el cierre de este trabajo y me encantó el que a la ley se le haya puesto un apellido la ley justa la ley justa para que pueda ser realmente compartida cumplida para que pueda ser realmente seguida alberto muchas gracias por tu valoración pues sé que tienes muchas cosas por ahí pero las vas a guardar para la presentación porque es donde estás convocado pero qué padre que pudimos intercambiar aquí en este podcast te agradezco muchísimo miguel muchas gracias por venir a chihuahua por estar en esta librería muchas gracias por lo que estás aportando con este texto a la reflexión al análisis te tenemos un gran respeto a tu trayectoria gracias por venir al contrario muchas gracias por invitarme amigos nos vemos en el próximo capítulo de nuestro podcast los rebeldes de Sándor Mara y librería a tu trayectoria a tu trayectoria a tu trayectoria a tu trayectoria y librería